Platicamos con Marco Guevara y nos dice que a pesar de lo que decía Gustavo Morales, hay que estar muy prevenidos. Como siempre, muy buenas noches y muchas gracias. Gracias. ¿Qué es lo que más puede uno decirle a la gente que nos regala su atención y que ven con la frecuencia diaria a Canal 28 y nos reportan la audiencia de este comentario? Fue un caos el paro camionero. Fue un paro loco porque no estaba de ninguna manera amparado con un movimiento de huelga. Bueno, con decirles que ni los líderes sindicales aparentemente tuvieron que ver con el paro, fueron los choferes. Como tampoco podemos decir ni asegurar ni secundar aquello que detrás del paro de los choferes estaban los partidos políticos. Por el simple hecho de que andaba apoyando a los choferes Oscar Castrejón, que pertenece al Partido de Renovación Nacional, la Morena. El paro camionero que hubo dio la oportunidad para que la gente se diera cuenta de la falta que nos hace el transporte urbano. Claro, no han faltado los comentarios y los ataques y las justificaciones de los que no tienen más que hacer, más que escudarse y echarle la culpa a los que menos la tienen. Decididamente, la culpa del caos que tiene el transporte en Chihuahua es del gobierno del estado. Desde el momento en que han parado en la ley, el gobierno del estado es el regente de lo que se haga o se deje de hacer en el cumplimiento de la ley de transporte. Y si el paro de hace unos días fue un desastre, mal lo puede ser lo que como resultado del incumplimiento de las promesas que les hicieron a los choferes del transporte, otra vez con atolito, con el dedo, puede significar lo que posiblemente, de acuerdo con informaciones que tenemos, pudiera darse el día de hoy o el día de mañana, con un paro loco otra vez, pero trayendo como consecuencia la exigencia que hacen los trabajadores del volante, porque los concesionarios y los representantes del gobierno del estado volvieron en ese contubernio que hay por ahí detrás a mentirles a los trabajadores y a volverles a dar a tole con el dedo. Así que usted como usuario del transporte público, prepárese, puede ser que en esta ocasión haya más solidaridad de quienes manejamos un automóvil para suplir lo que en un momento dado pudiera presentarse como vehículo para llegar a su trabajo o a cualquier otra actividad en el centro de la ciudad. Si hay otro paro camionero, vuelve a ser la responsabilidad del gobierno del estado y el contubernio que hay entre los grupos sindicales que en su momento están de acuerdo con los que tienen que regir la ley del transporte, para fines que vaya usted a saber de qué tamaño son de acuerdo con los compromisos de intereses. Prepárese. Gracias y muy buenas noches.